¡Largaron el clásico Calidoscopio! Sale raudamente a hacer la delantera el 4, Michis Paso. Saca varios cuerpos de ventaja sobre el 1, el escoltado. Tercera posición por fuera para el 2, Thunder Blue. Abierto viene corriendo el 3, Tabor por el lado de la pista, el 6, Hooker. Y por dentro queda el 5, Little Vicky. Ya pasaron por primera vez frente al disco en la delantera el 4, Michis Paso. Con amplias ventajas de 8 cuerpos sobre el 2, Thunder Blue. Por el lado interior quedó el 1, el escoltado. Abierta en la cuarta ubicación, el número 3, Tabor. Luego lo viene haciendo el 6, Hooker. Y va cerrando la marcha el 5, Little Vicky. Están en el primer codo frente al golf. Como puntero lo hace el 4, Michis Paso. Con 7 cuerpos de ventaja sobre el número 1, el escoltado. Por el lado exterior de la pista avanza el 2, Thunder Blue. Ahora pasa al segundo lugar, cuarta posición para el 3, Tabor. Abierto corre el 6, Hooker. Sigue cerrando la marcha el 5, Little Vicky. Están los competidores enfrentando ya el poste de marcatorio de los 1.500 metros. Yo en la delantera lo hace por el lado interior de la pista. El número 4, Michis Paso. Con amplia ventaja. Siguen siendo ahora 9 cuerpos sobre el 2, Thunder Blue. Por el lado exterior de la pista el 3, Tabor. Por dentro el 1, el escoltado. Abierto avance, gana terreno el 6, Hooker. Sigue cerrando la marcha el 5, Little Vicky. 1.14.40 la mitad de la prueba en la vanguardia. Siempre el hijo de Scooby. El 4, Michis Paso. Se va acortando la ventaja con el 2, Thunder Blue. Por el lado exterior de la pista el 3, Tabor. Abierto avanza el 6, Hooker. En la quinta ubicación ahora el número 5, Little Vicky. Están los competidores ingresando al codo. Como puntero lo hace el 4, Michis Paso. Ahora con cuerpo y medio sobre el 2, Thunder Blue. Que sale en busca del puntero. Tercera ubicación por fuera para el 3, Tabor. Abierto corre el 6, Hooker. Luego lo viene haciendo el número 5, Little Vicky. Pasaron a la marcha el 1, el escoltado. Frente ya la señal de marcatoria de los 600 metros. Se mantiene como puntero el 4, Michis Paso. Manteniendo ventaja de un cuerpo y medio sobre el 2, Thunder Blue. Que va a ir en busca del mismo recta final. 400 metros para el disco. Se han ido las tablas. El 4, Michis Paso. Mantiene ventaja de tres cuerpos sobre el número 2, Thunder Blue. Por dentro avanza muy fuerte el 5, Little Vicky. Abierto el 6, Hooker. Faltando 250 metros para el disco. El 4, Michis Paso. Con ventaja sobre el 5, Little Vicky. Que entra muy fuerte en los tramos finales. Tercero el 6, Hooker. Último 100 metros de carrera. El 4, Michis Paso. Mantiene pequeña ventaja sobre el 5. Poco metro para el disco. El 4, Michis Paso. De punta a punta. Mantiene el pescuezo de ventaja sobre el 5, Little Vicky. Y cruzaron el disco.